¡Suscríbete! Como para adornar, como pueden ver ahí diamante y todo eso Entonces pues luego voy a cambiar el creativo de su rival Ya que pues instale el toman item Pero por el momento solo pues estoy Lo que viene siendo creándolo Aquí tengo los diferentes tipos, por decirlo De mods asesinos O mods pues ¿Cómo decirlos? Pues los malos Y pues aquí pues Tengo unas crafting Aquí tengo lo que viene siendo Pues lo que viene siendo Esto se llama Trigo Y pues aquí se subió La primera que inició esto Fue la oveja Y después dije Un Un Otro aldeano Y después dije Un golito ahí Y pues aquí tengo lo que viene siendo un pollo Y como pueden ver Deja huevos Voy a agarrarlo Y aquí pues puso un Este Ahí está un puto creeper Que se subió Y lo voy a matar Otra vez ahí lo deje Va a ser difícil pegarle Es una tarea difícil No le puedo pegar Me da un lagazo Porque estoy ahí Hay mucho movimiento Y bueno pues aquí puse Lo que viene siendo Los hornos Lo que viene siendo Estas para craftear Los diferentes tipos de bloque Aquí pues los cofres Que pues me sirven Para contener Lo que viene siendo Pues los materiales Que vamos a ocupar Pues para craftear Y todo eso Y bueno pues aquí puse Los diferentes tipos de mods Pues lo que viene siendo El cerdo La oveja Y todo eso Y pues voy a ir agregando Cosas al server Como pueden ver Estuve ilumbrándolo un poco Con estas lámparas La verdad que están muy bonitas Y pues Ahí están los árboles Y tenemos lo que viene siendo Las letras De Android Faz Y la verdad que Me duró un ratito Y lo hice La verdad que no duré Tanto en hacerlo La verdad que está sencillo Después le vamos a ir agregando Cosas como pueden ser Rines Rines Como si fuera de box O algo así Para pues hacer combates Lo que viene siendo De un creeper mutante O de algo que pues Lo vamos a hacer con Nether block No sé como se llama La piedra esa Nether block Como se llama Esta Esta Break rock Pues con esta lo vamos a hacer Y pues Primero pues vamos a hacer Un pequeño Funimo Un momento Algo así Que pasa Nunca han visto esto De que pasa Si pones Unos aldeanos En lo que vienen siendo Aquí los mods Asesinos Los primeros que los van a matar Pues son Esta bola de De Zombies Miren van a ver Los voy a tirar Los voy a tirar por aquí No sé cuántos cuadros Los detecten Pero bueno Los voy a poner aquí Sparsense Miren 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 Vamos un poco más para acá Ahí le están haciendo bullying Ahí está matando Ahí van sobre ellos Mátelo Está matando Muy bien negro Ahí va Y este pendejo creeper ¿Qué te crees tú? Vamos a poner otro aquí Pelote No Los que me dan más cura Son los morros Los chiquitos Corre Es que es bien pendejo Corre Los arqueos también Le tiran flechazo Corre Como nega Dale Vamos a ver cuánto duran Corre Pelote Ahí estos pendejos Aquí se quedan Ahí los otros te dan flechazo Ahí es que Lo que los matan Son los zombies Y Pues en Minecraft PC No los matan Sino que se vuelven a ser Se hacen zombies Pero con cara de aldeano Muy raro Aquí Se están violando ese Ahí van a matar el otro Y ahí se están echando ese Ya se lo echaron Y bueno como pueden ver Pues este es el mapa Lo que viene siendo Pues para la review de moda Aquí puse un poco de sacate Que me arrepiento Me arrepiento de haberlo puesto Pero la verdad que si quedó muy bonito Aquí puse distintos tipos de árbol Los que más me gustan son esos Donde están las letras Y pues la verdad que Pues quedó bien el mapa La verdad que me gustó Después le vamos a ir agregando cosas Tal vez tengo pensado hacer un Un tipo Un tipo como Como video pues Después combatiendo Y todo eso Pues lo grabo con mi teléfono Y pues aquí yo peleando Con la tablet O igual lo grabo con la tablet Y peleo con el teléfono Y la verdad que se ve muy bien Como si fuera un ring De verdad Y pues vamos a pelear Contra los mods Como lo que puede ser El creeper mutante Pero pues esos mods Todavía no han sido actualizados Y pues principalmente Eso fue todo La verdad que me pegan lagazos Cuando estoy cerca De estos tontos Y bueno pues Yo me despido Con un gran abrazo Nos vamos a despedir Aquí las letras De Android Fast Y bueno Como pueden ver La verdad que si Duró un ratito Aquí le puse Estas En la noche Brillan bastante bonito Y pues Principalmente Me despido Con lo que viene Hiciendo el mapa Pues Pues Del canal Y pues No se si subirlo Pero pienso que Yo lo voy a usar Para los mods Así que pues Después lo voy a subir Pues para que Ustedes lo puedan descargar Y que lo tengamos Todo destruido Y bueno pues Principalmente Eso fue todo No olvides Dale un like Si quieres que ya pronto Estés subiendo videos Y recomiéndame un video Que quieras que suba Si de un mod Que te guste No se Las Ender Pelt No se Un mod Del creeper mutante Vamos a hacer Como pueden ver Aquí tenemos bastante Donde hacer Por aquí lo podemos hacer O por allá El ring La verdad que Pues sobre espacio Y para acá También tengo pensado Construir algo No se No se Un parkour No se Y bueno pues Principalmente Eso fue todo Espero que les haya gustado Y hasta la próxima No olviden dejar su like Comentar Que mod Desean que subir Igual si tienes un mapa Como de parkour O de alguna O como tipo historieta Pues lo puedes dejar En la descripción Pones el link Y pues Yo lo hago Le hago la review Con Pues Con muchas ganas Y pues eso fue todo Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Androides Suscríbete Y dale a like Si quieres Suscríbete Y dale a like Si quieres Ni ni no ni No ni no ni El Gracias por ver el video.